Música Debido a las lluvias de miércoles y jueves y el corrimiento del drenaje sanitario de las unidades habitacionales ubicadas metros abajo de las tres cruces provocaron un deslave que socavó parte de la vía principal que conecta con la junta auxiliar de Atoluca el hecho se originó durante la madrugada de este jueves y horas más tarde se fue a acrecentar un deslave debido a la gran cantidad de agua que bajaba confirmaron algunos vecinos de la zona es por ello que en el tramo afectado solo hay paso en un carril y el área fue acordonada con cintas de precaución mientras que con una garrocha de gran dimensión fue enterrada para soportar la tubería de agua potable evitar que ésta quede expuesta al estar colgada metros arriba de donde se presentó el siniestro existe otro punto vulnerable por ello colocaron costales de arena que sirve como muro de contención ya que también se estaba deslavando igualmente por el corrimiento de agua a donde brotan las aguas negras de la misma manera situaron costales rellenos de arena para evitar que éstas corran sobre la carpeta de rodamiento y por consiguiente a donde están las afectaciones de ahí que son desviadas a un arroyuelo ubicado en la zona lugareños aseguran que el drenaje a cielo abierto ya tiene aproximadamente una semana el socavón dejó blanda la carretera pues está hueco parte del pavimento aunque éste está completo pero sí se llevó parte de la cuneta y levemente deterioró el muro de contención ya que hasta ese punto llegaba el mismo de todo lo anterior ya tomó nota y actuó protección civil mientras que el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Tezuitlán, Sosapaz, en el caso del drenaje roto no ha hecho nada Interacción Noticias, Fausto Hernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!